Las celdas de la cárcel a modelo son las únicas testigos de la situación de salud que atraviesa el preso político José Santos Sánchez, producto de fuertes dolores de cabeza y desmayo. La denuncia la hizo sus familiares ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Las condiciones de salud de José Santos ya tiene conocimiento la ministra, porque nosotros presentamos el día 28 de enero de este año, presentamos una carta exponiéndole la situación de gravedad que tiene José Santos. Y no ha habido efecto, no se quiere garantizar. Hay una obstaculización de los funcionarios del sistema penitenciario y la ministra, que ya tiene conocimiento de esta situación de gravedad de la salud de José Santos, y no se ha hecho absolutamente nada. Cualquier situación que suceda con José Santos Sánchez es responsabilidad del gobierno y deberán responder ante las autoridades competentes en su momento. Maltratan de manera física, psicológica, a los internos y más a los presos políticos, y se les niega rotundamente la atención médica. Todos los presos políticos están sumamente en riesgo porque no se les brinda el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, psíquica, y en este momento los presos políticos están en las manos de Dios. Santos Sánchez ha sido capturado en tres ocasiones desde el 18 de febrero de 2019. Pasó cinco meses sin proceso judicial, siendo liberado en junio de 2019. En ese mismo año lo detuvieron por seis horas y el 12 de noviembre fue capturado. Bueno, yo como madre yo pido porque yo veo mal a mi hijo siempre que llego a verlo. Yo le pregunto, pero te están dando medicamentos, no le pasan el medicamento que a uno le pasa, entonces que me lo dejen libre para ver qué hacer yo afuera. Que me lo dejen libre lo más es posible porque mi hijo es inocente lo que lo están acusando. Y está bastante, está bastante, bastante mal mi hijo, yo lo veo bastante mal ahí. Y por eso yo vengo a pedir que me lo dejen libre, si no me lo van a atender allí, que me lo dejen libre y yo voy a ver qué hago. No quiero que mi hijo se muera ahí en la cárcel. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? El lunes. ¿Y qué le expresó él? Que se había desmayado en la noche y lo sacaron. Y le digo, ¿teguen tratamiento? No solo me preguntan, me preguntan. Nada, ¿qué tiene? ¿qué le duele? Y no le dan el tratamiento. No le dan a ellos, que acepten lo que nosotros les pasamos. Que es para el dolor de cabeza que le recetó el médico, no se lo pasan. Noticias 12, Armando Amaya.